Estés donde estés, en cada lugar. Ten toda la información y los deportes de Chile y el mundo, siempre a la mano, siempre en tu celular. Descarga la app o entra a cooperativa punto CL y escúchanos por la señal en vivo todo el día. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, estés donde estés. Estés donde estés, en el norte, en el sur y en todo el mundo. Noticias y deportes a la mano, siempre en tu celular. Descarga la app o entra a cooperativa punto CL y escúchanos por la señal en vivo de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, estés donde estés.